Le pregunto a mi ser donde quiso ir hoy ¿Por qué no le entendí? Porque se me escapó y me resulta cruel Cambio sin mi razón De repente se fue y ya no lo vi más Y a las horas volvió por la tregua y la paz Y no sé cómo hacer pa' corregirle el compás Se me planta de rodillas como que desesperado Trata de pedir limón a de sí mismo para ver Si me llega lo imposible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Pareció comprender que no hablaba ni más Pues sentí en quietud que podía intentar Y hoy extraño a mi ser que se volvió a escapar Ya ni nunca me da, no lo puedo seguir De una flor al cajón, él prefiere vivir Perdió toda la razón, es como quiere ir Se me planta de rodillas como que desesperado Trata de pedir limón a de sí mismo para ver Si me llega lo imposible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Y hoy como andas, tengo ganas de mí Pero me enoja reflexionar Fácil no debe ser aguantar la verdad Ni cuando es para bien, menos cuando está mal Me pregunto a mi ser cuando va a reventar Ya no tengo que hablar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1 ¡Mamá, vamos, vamos! ¡Mamá, vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!